A ver, está acá. Como una pequeña, hemos hecho este experimento de hacer uno con costura a máquina. Esta es la costura a máquina que se verá de los dos lados. Un punto grandito, porque nos gustó cómo queda con la vaquetilla. La otra hemos hecho a mano. Y bueno, nos pareció interesante enseñaros la diferencia, ¿no? La costura manual, con aspecto muy artesano. Así que del otro lado, en este caso, hemos usado este punto. Y bueno, también es muy bonito. Tienen un aire diferente. No sé cuál os gusta más.